Hola, ¿qué tal? Hoy quiero enseñarte a cantar en solamente tres pasos. ¿Ok? Tres pasos que debes hacer para aprender a cantar, para empezar a dominar el canto si es que estás de cero. ¿Listo? Entonces, número uno, quiero que escuches atentamente una canción, el inicio de una canción, justamente cuando empieza a cantar, obviamente, el cantante, ¿no? Entonces, escucha atentamente, busca la canción que más te guste, la canción que te guste, y escucha, si eres mujer o hombre, escucha la canción que te gusta y escucha con atención la voz del cantante cuando empieza a cantar. ¿Ok? Porque quiero que hagas lo segundo. Lo segundo es que te puedas ubicar, te puedas ubicar en el sonido, que puedas encontrar la ubicación del sonido que hace el cantante cuando inicia a cantar. ¿Ok? Cuando inicia a cantar. Y tercero, lo que vas a hacer después, que encuentras la ubicación del cantante, que te ubicas en la misma posición, en la misma entonación donde se encuentra el cantante, vas a hacer el camino obligatorio, el camino obligatorio que hace la canción, que hace el cantante con su voz. ¿Ok? Por ejemplo, la canción de Sin Bandera. Vamos a hacer el ejemplo con la canción de Sin Bandera. Buenas noches. ¿Ok? Escucho atentamente el inicio de la canción. Buenas noches. Buenas noches. ¿Listo? Después encuentro la ubicación que está haciendo el cantante, la ubicación en la tonalidad que tiene el cantante. Buenas noches. Buenas noches. Eso es lo que necesitas encontrar, la entonación. ¿Ok? Una vez que escuchas atentamente, cuidadosamente, la canción, el inicio de la canción, donde empieza el cantante, vas a encontrar la ubicación de la entonación. Buenas noches. ¿Ok? No estoy haciendo en este momento, si el cantante empieza, buenas noches, yo no voy a, no puedo hacer lo siguiente, buenas noches. No. Estoy desubicado con respecto a la ubicación que tiene el cantante. Eso es muy importante. La entonación. Una vez que escuchas atentamente y encuentras la entonación, vas a hacer el camino obligatorio que tiene la canción. Toda canción tiene un camino obligatorio que le llamamos melodía. Y esa melodía, si la aplicamos, quiere decir que estamos haciendo correctamente la afinación de la canción. ¿Ok? Por ejemplo, buenas noches. El camino obligatorio de esa canción es, buenas noches. Mucho gusto, eras una chica más. Baja. ¿Ok? Son todos los intervalos que tiene la canción. Tienes que hacerlos obligatoriamente para sonar afinado. ¿Ok? Entonces, si aprendes estas tres cosas, créeme que en poco tiempo vas a estar dominando el canto y vas a poder arrancar con ese sueño que tú tienes de cantar. ¿Ok? Entonces, acuérdate. Escucha atentamente el inicio de la canción. Encuentra la ubicación donde el cantante empieza a cantar. La ubicación, la entonación. ¿Ok? Yo le llamo, yo le llamo ubicarse en la posición donde se encuentra el cantante para que lo entiendas mejor. Y tercero, haz el camino obligatorio que tiene la canción. Buenas noches. Mucho gusto. Eras una chica más. Después de cinco minutos. Ya eras alguien especial. Vamos para arriba. Sin hablarme. Sin tocarme algo dentro se encendió. En tus ojos se hace a tarde y me olvidaba. Para arriba, ¿no? Me olvidaba del reloj. Entonces, ese es el camino obligatorio que tiene la canción. Una vez que haces estas tres cosas, créeme que vas a estar cantando muy rápido. Te mando un abrazo. Espero que esto te haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.